Hola, me llamo Angie Belisa de Hernández. Soy ingeniera industrial de la Universidad X, por lo general me encargo de estudiar animación digital en la Universitaria de Colombia, amo las animaciones en 12, me gusta mucho bailar, me encanta bailar. Mis habilidades son Creatividad Inteligencia Mi gran conocimiento personal es Con conocimientos en AppCrafts AppCrafts Illustrator Photoshop Photoshop El trabajo en proyectos personales como lo son Las aventuras del Tato Goliath En la red de estropec El trabajo en proyectos personales como lo son En el proyecto de la Universidad X, con la Universidad X, con el Tato Goliath En el logotipo, disfraz echaron los hilos imaginarios. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales desde Whatsapp a 321-486-2167 y el Instagram como usuario AmosMail. Muchísimas gracias y espero que les guste de mí.